tenemos aquí la aventura comienza una nueva expansión para por royal que le da un toque narrativo un toque narrativo un juego que este tienta la suerte con cartas pues sí de hecho su autor alexander pifister ya tiene experiencia en esto después de oh my woods juego del mismo autor había sacado una expansión revuelta en longsdale que daba este toque narrativo un juego que era de gestión de recursos bueno pues ha hecho lo mismo con por royal y este juego básico de tentar a la suerte con cartas y saber es cuándo parar con las cartas que levantamos del puerto ahora tiene esta expansión de la aventura comienza donde tendremos una parte pues narrativa casi de campaña donde podremos jugar varias partidas siguiendo pues una línea argumental una especie de pequeña historia tengo aquí los contenidos de esta expansión por un lado tenemos cubitos de colores decir que esta expansión sólo permite jugar con cuatro jugadores la carta de 5 quinto jugador no sirve y por supuesto necesitáis el juego base bueno pues añade cubitos de colores para los jugadores 5 cubitos por jugador que vienen los cuatro colores parchís digamos para cada uno de ellos y tenemos nuevas cartas clásicas del juego cartas de personajes algunos que no habíamos visto vale por la mesonera por ejemplo algunos especiales que veis aquí pues añaden nuevas cartas de personaje que usaremos en la expansión solamente no en el juego base nuevas cartas de barco incluso un nuevo tipo de barco cartas de los barcos ya conocidos nuevas cartas de expedición y nuevas cartas de impuesto además tenemos un mazo que es el mazo de eventos este mazo de eventos que se prepara de una manera concreta se jugará o se utilizará durante la partida como veis tiene forma de libro en la parte trasera iremos revelando eventos en cada una de las de los turnos por otro lado cartas totalmente nuevas bueno una carta resumen del modo de victoria cooperativa ahora hablamos de esto nuevas cartas de personalidad vale para los jugadores cada jugador tendrá una de estas cartas de personalidad cartas de corona cada jugador tendrá una de estas cartas de corona y también tendrá como digo los cubitos y la fuerte de todo esto es este mazo que veis aquí que es el mazo de historia tiene cinco capítulos y cada capítulo empezamos por el capítulo uno cada capítulo nos indica pues que cambia el juego que opciones tenemos etcétera capítulo 2 y las cartas de final de capítulo vamos avanzando las cartas de final del capítulo están al final a partir de las 60 donde aparece por todo esto es tiene mucha parte narrativa vale para para ir descubrido poquito a poco este este juego decir que este juego viene con una pequeñita expansión promocional simplemente son cuatro cartas de jugadores un tipo de personaje nuevo que se puede mezclar sin problema y da un poquito más de variabilidad cómo va esto y qué es esto de la victoria cooperativa esta expansión narrativa tiene dos modos de juego modo competitivo y modo cooperativo así que podéis jugar como queráis cooperando entre todos para superar el capítulo o compitiendo entre entre vosotros realmente es jugar al mismo juego con algunas variantes por las cartas nuevas pero sí que da ese toque de narratividad de bueno tiene un sentido todo la partida no sólo una partida por jugar sino que tiene un sentido un principio un final una historia y unos objetivos que cumplir por algo como digo como ya habíamos visto por ejemplo no my goods del mismo autor pues si os gusta por royal y queréis darle un toquecito narrativo y el modo cooperativo no dejéis escapar esta expansión la aventura comienza